Universidades en ruina, se le deterioran las instalaciones de las instituciones públicas que refleja la falta de inversión también fue una de las principales razones que motivó el paro nacional de las universidades públicas denunciando un déficit de 15 billones de pesos para infraestructura según el sistema universitario estatal. Daniela Pachón le hizo seguimiento a estos daños en el panorama nacional. Daniela, ¿qué encontró? Catalina, televidentes, buenos días. Encontramos edificios en riesgo de colapso, obras inconclusas y por ejemplo aquí en la universidad pedagógica el lugar conocido como la casita de biología que además es motivo de orgullo o era motivo de orgullo porque había sido considerado como patrimonio pero la falta de recursos está causando que este inmueble se caiga sin que nadie pueda hacer nada. Pero más allá de las paredes también encontramos dificultad en algunas universidades porque esta escasez de recursos está llevando a que no puedan estar a la vanguardia de la tecnología. Dicen los rectores que no pueden prestar una adecuada educación, una educación de calidad debido a esta falta de recursos. Vean por qué en el siguiente panorama nacional. Caminar por algunos pasillos en la universidad del Atlántico es exponerse al riesgo. Y quiero mostrarles cómo se ve reflejada la falta de presupuesto en la infraestructura de los bloques ABC de la universidad del Atlántico. Estos videos fueron grabados por los estudiantes que en las últimas semanas reclaman al gobierno de de manera urgente más presupuesto para solucionar los problemas de infraestructura y de financiación que tienen las universidades públicas. En la universidad de Los Llanos los baños no funcionan y hay obras inconclusas. Además de que no hay bombillo, las paredes están en un mal estado y pues no es una evidencia del déficit acumulado. No tenemos salones, tenemos una fuerte problemática con laboratorios, museos, toda la parte de infraestructura de la universidad de Los Llanos está decadente. Estas imágenes tomadas por estudiantes de la universidad de Cartagena evidencian las fallas en laboratorios, redes de electricidad y alcantarillado, grietas y agujeros que no los alejan del preocupante panorama en infraestructura. Y mientras tanto, en Bogotá, el Museo de Historia Natural, del que hasta hace unos años se sentían orgullosos los estudiantes de ciencia y biología de la universidad pedagógica, hoy luce así. Lamentablemente, pues hoy se nos está cayendo a pedazos, es una infraestructura que es patrimonio histórico y cultural de la nación. Adolfo León Ateortúa fue rector de la universidad pedagógica y mientras apoya esta protesta nacional, recuerda que la búsqueda de recursos ha sido una tarea de años. El Estado dejó de invertir en nosotros y nosotros tuvimos incluso que salir a buscar recursos. La universidad pedagógica ha salido a buscar recursos, incluso al exterior, tenemos alumnos del Paraguay, de Perú, de Ecuador, trabajamos con República Dominicana, pero todo eso para completar el funcionamiento. Mientras tanto, en la sede de Bogotá, de la Universidad Nacional, sus edificios en riesgo están siendo intervenidos a través de un plan especial de manejo y protección, con inversión en el recaudo de la estampilla distrital y fondos privados, pero su vicerector también habla de otra dotación necesaria. Una inversión permanente, dado los cambios que se producen hoy en día en materia de equipos para laboratorios, de dotaciones para las mismas aulas, de nuevos software, de tecnologías de la información y la comunicación. En total son 15 billones de pesos los que el sistema universitario requiere para el mejoramiento de su infraestructura, pues está claro que las paredes de la educación ya no aguantan con simples pañetes. Vean, en el caso de esta universidad, la pedagógica nacional, tienen en el norte un terreno para construir nuevas aulas, pero la falta de recursos, pues, les ha dificultado este proceso y es por esta razón que les resulta mejor pagar en promedio 3 mil 800 millones de pesos en arriendo, porque el hacinamiento también los motiva o lo lleva a esta situación. Pero además, hay una preocupación de las universidades y es que los 55 mil millones de pesos que según el gobierno se destinarían para el funcionamiento, no sería suficiente para repartirlo entre las 32 universidades públicas del país. Desde el norte de Bogotá, soy Daniela Pachón, Noticias Caracol.